Bueno, tres minutos para las diez de la mañana y es un placer recibir a la psicóloga María Pimienta, directora del Instituto de Psicología de la Salud, psicóloga grado cinco de la Facultad de Psicología y especialista en desarrollo psicológico y psicología evolutiva, porque vamos a hablar de un problema que está aquejando fuertemente a nuestro compañero Danilo Tegaldo, que es esta crisis de la mediana edad que se ubica entre los 30 y 40 años, porque es lo que uno tiene como expectativa de vida y dice, bueno, alcancé a la mitad de, a mí no me pasa no porque haya superado, sino porque acabo de enterarme que tengo una expectativa de vida de 110 años, o sea que, me lo acaba de decir uno de los invitados al programa, por lo menos dice que es lo que dijo el Banco Central. Y laboralmente ni te cuento. Entonces yo dije, entonces no llegué ni siquiera a la mitad de esa etapa. ¿Cuánta pila todavía? No, lo que comentábamos con Danilo más allá de las bromas es que uno prácticamente desde que nació o se crió y empezó a escuchar sobre estos temas, es que viene escuchando hablar de las crisis, especialmente esas crisis de los 30, de los 40, que en una época, a ver, como que uno la situaba exclusivamente en el género femenino, ahora parecería ser que no era tan así, que en realidad que es el género humano, que cuando llegan esos números redondos tiene como una suerte de cimbronazo, ¿no? Es cierto. A ver, las crisis nosotros las tomamos, serían como rupturas, cambios, transformaciones, ¿no? Lo evolutivo tiene que ver obviamente con el desarrollo del ser, de ese sujeto que nace y atraviesa por distintas etapas en su vida. Indudablemente que cada una de esas etapas va a pasar por algo esperado, que son las famosas crisis evolutivas que todo el mundo ha oído hablar de ellas. Son crisis que todos los sujetos la atraviesan, indudablemente, y son esperables y producen determinadas cosas, son como cortes que permiten la separación entre una etapa del desarrollo y otra. Ahora bien, hablando de esto que tú traes, que es de la crisis de la mitad de la vida, o llamada crisis de la mitad de la vida, alrededor, digamos, de los 45 se ubicaba en su momento, pero que hoy deberíamos hacer, digamos, un recorte, porque la adultez, digamos, no es la misma adultez que fue construida el siglo pasado. Es muy diferente. Muy distinto porque la sociedad ha cambiado. Sí, sí. Inclusive hoy podríamos decir que de la etapa adolescente, por esta sociedad adolescizada, que no quiere envejecer, pasamos inmediatamente a la vejez. Entonces, ¿qué pasa con la crisis esta de la adultez? Entonces, ahí tenemos que hacer algunas consideraciones. La adultez, digamos, la podríamos dividir en tres momentos, por decirlo de alguna manera. La adultez temprana, creo que sé, 22. Por decir, lo cronológico además no tiene mucho que ver, ¿no? Claro. Porque obviamente va de acuerdo a cada persona. Sino que cuando hablamos de lo evolutivo lo planteamos en crisis en el sentido de que abarca no solo una cosa sincrónica, sino que tiene el punto de vista del tiempo, lo diacrónico. O sea, nosotros somos desarrollo del ser ontogenético, pero que nos precede lo filogenético. Por lo tanto, en este caso, lo evolutivo implica estos cortes que nos afectan, pero que dependen también de las determinantes socioculturales. La adolescencia de hoy no fue la que fue hace años atrás. El niño de hoy no es el contexto que fue cuando la construcción en el siglo pasado. Por lo tanto, entonces, estas crisis miradas desde el punto de vista de lo evolutivo, de la mitad de la vida, podíamos ser el adulto temprano, el adulto medio, el adulto tardío, maduro, como se llama. Entonces, entre 22 y 35, 35 aproximadamente a los 45, y de 45 hasta 65. Digo como para hacer alguna separación. Ahora bien, ¿qué pasa en cada uno de esos momentos? ¿Qué es lo que se espera? Si nosotros lo miramos desde el punto de vista de nuestra propia sociedad, a ver, el adulto, digamos, este medio, el que empieza dentro de esa etapa de adultez, por decirlo de alguna manera, bueno, forma a su pareja, tener trabajo, ir a independizarse y vivir con su pareja. Hoy en día los chilines se independizan, pero viven con sus padres. Entonces, ahí cambia un determinante que tiene que ver con eso de lo económico. Por otro lado, el adulto medio, ese adulto, digamos, que ya tiene su trabajo, tiene constituida a su pareja, tiene sus hijos. Bueno, consolidarse en lo que ya tiene, ¿no? Es lo esperable, lo que se le exige. Sí. Ahora bien, llega a los 45, pero también ahí a los 45, un poco en su momento era, va, llegó a los 45, lo que no hice hasta acá parece que no voy a poder hacerlo, ¿no? Pero además tenemos otra cosa, se juntan las crisis que normalmente el hijo adolescente con su papá de 45, 50. Cada uno viviendo su propia crisis. Cada una viviendo su propia crisis. Y ahí se produce justamente como una inclusión entre estas crisis donde el joven le reclama al padre lo que no es, y a su vez el padre le reclama a este hijo de que haga lo que él no pudo hacer, ¿no? Claro, claro. Si no terminó de estudiar, bueno, termina una carrera. Capaz que no es la necesidad de ese adolescente. Y esta crisis de la mediana edad, como se ha definido, ¿se manifiesta de qué manera? ¿A través de qué cosas? En la persona, tanto sean hombres o mujeres, ¿qué cosas vemos o se pueden percibir que pueden identificar a la persona y decir, bueno, estoy en la crisis de la mediana edad o me puedo rotular como tal? Por ejemplo, vos ves, normalmente, ¿qué sucede? Hay un deterioro, indudablemente, que tiene que ver con lo biológico, ¿no? Digo, hay características, sobre todo en lo femenino, que aparece, digamos, todo el tema de la fecundidad en cuanto a que la mujer comienza con todas las características de la menos pausa, el varón también, eso produce efectos en ese cuerpo, ¿no? Entonces, eso produce, es eso que pasa en lo corporal, en lo biológico, tiene repercusiones intracíquicas también. El hombre no es tan potente como normalmente, digamos, era etapas anteriores y eso lo hace sentirse disminuido. Entonces, esas cosas que pasan en lo corporal tienen repercusiones a nivel psíquico, ¿no? Entonces, nosotros vemos, digamos, yo qué sé, hoy se toma el diagra, ¿por qué? Y bueno, porque tengo que ser, digamos, viril, que es lo que exige la sociedad, ¿verdad? Normalmente también se puede ver con determinadas características que pasan, yo qué sé, el hijo adolescente y se producen divorcios, se producen separaciones, rupturas familiares, pero lo que sucede es que tampoco podemos generalizar. Hay una singularidad que tiene que vernos con... Porque, le iba a decir, todo esto tiene que ver con el concepto de vida que tenga cada uno, obviamente aquel que le ha otorgado a su estado físico, por decirlo de alguna manera. Y a la cuestión estética, un valor fundamental y muy importante en su vida se va a ver mucho más golpeado, dicho esto, entre comillas, a la hora de empezar a mirarse al espejo. O gente que no reconoce eso y termina hasta disfrazando su cuerpo para tratar de mantener una cierta... Totalmente. Pero con respecto a lo que dijo, sí, me importa mucho porque estadísticamente sabemos que la sociedad uruguaya ha variado mucho con respecto al tema del divorcio y de los hijos de padres divorciados. Y el divorcio, que también es como la culminación de una etapa, yo recuerdo que, a ver, hace relativamente unos cuantos años atrás, el divorcio era sinónimo, digamos a nivel familiar, ¿no? De fracaso. Era el fracaso que uno había tenido en la vida. Jamás se tomaba como el comienzo de una etapa nueva de la vida. Nuevamente. Bueno, hoy hay como un cambio en ese sentido y uno nota, por lo menos lo puede ver a nivel de... generacionalmente de mucha gente que conoce, que a partir del momento de esa ruptura matrimonial, de ese divorcio, se genera un cambio. No siempre positivo, debo decirlo, ¿no? Hay como una búsqueda de hasta aspectos físicos demasiado juveniles, pero que forman parte de una etapa. Eso también podemos denominar que genera una crisis, es decir, la ruptura de una pareja, del nido, la dispersión en definitiva de aquello que considerábamos una familia hasta hace 24 horas, y esa casi cuestión de salto al vacío de ¿y ahora qué? ¿Arranco de nuevo a armar lo que tenía armado o voy por otros rumbos? Allí, ¿hay una edad media en la que se están planteando los divorcios? No, yo diría que no. ¿No? No, yo diría que no. Digo, por eso decía... A ver, indudablemente que son cosas que en la sociedad actual están pasando. Entonces, no podemos decir lo mismo. Esa crisis, el adulto, ese pensado en la época freudiana, ¿no? Por ejemplo. Donde aparentemente el adulto, bueno, llegó con todo, es seguro, la seguridad del trabajo, la familia. El respeto, la idealización del joven hacia ese adulto, hoy eso ha cambiado en la sociedad actual. Entonces, por otro lado, se produce esto que tú dices, de pronto, situaciones donde el hombre llega a esa etapa de sus hijos adolescentes y se produce como un clic, ¿no? Porque el hijo también le cuestiona que él está envejeciendo. Entonces, ante eso, bueno, dependerá la singularidad, depende la historia anterior, cómo se transitó, para cómo se vive cada momento evolutivo. Entonces, no todas las personas porque llegan a esa etapa se separan, o no todas las personas porque llegan a la adultez viven esa crisis notoriamente. Lo que es real es que produce cambios, rupturas, transformaciones, que cada cual lo va a ir pudiendo resolver de acuerdo a cómo transitó las etapas anteriores. ¿Y esto se ha incrementado en los tiempos modernos o no? Sí, yo creo que sí, en el sentido de esto de que la sociedad exige estar cada día más joven, ¿no? Lo viejo es peligroso. Entonces, justamente, esto que se... Y vemos algunas madres o padres que lucen más jóvenes que sus hijos. Totalmente. O se dicen igual. O decís, ¿quién es la madre y quién es el hijo? La ves de atrás y decís, qué bien que está la mamá, ¿no? Digo, y es la... parece tu hermana. O sea, hay una cosa de competencia muy grande con el joven, que eso produce también efectos en el joven. ¿Dónde se ubican los espacios? Le vamos quitando lugares también a un crecimiento natural que debe tener la generación joven. Vos vas de pronto a espacios donde los jóvenes pueden ir a bailar y se encuentran con el papá y la noviecita joven. Hay situaciones... o al revés, ¿no? Digo, o sea, son situaciones que en la etapa, en estos momentos... A ver, yo creo que exige que nosotros podamos pensar otra forma de abordar la adultez. Lo que es cierto es que es como que se pasa abruptamente de la adolescencia a la vejez, ¿no? O sea, como que... Estamos teniendo una etapa intermedia que además debería ser la más prolongada. No, en realidad se pasa por un estado de adolescentización de esta sociedad que hace que todos queramos, digamos, de alguna manera transitar. Pero es que hay como un temor de asumir la adultez. Cuando digo de asumirlo, digo... A mí hay algo que me divierte, de repente hasta mal lo que hago, pero no me estoy, obviamente, no estoy haciendo una consulta. Pero digo, a mí me gusta vivir la diferencia como adulto en la manera de vestir, en la manera de expresarme. Es decir, no trato de ayornarme. Si bien comprendo el lenguaje de los jóvenes, no necesito para ayornarme y hacerme el joven tipo, tipo, estar diciendo a cada rato tipo. Si no tengo el tic, ¿para qué me lo voy a crear? Sí, sí, sí. Y sin embargo yo veo que hay padres que inclusive me han dicho que lo hacen porque necesitan tener un mejor diálogo con sus hijos. Y yo no creo que porque yo mantenga un léxico de viejo, es más, a veces hasta lo cultivo en broma, porque me gusta tener un cierto toque vintage en la cosa que hago. No me parece que esté mal, porque me parece que darle lugar a él, que tiene que tener, que es el lugar de joven, y papá tiene que tener un lugar que tiene que tener que de adulto. Totalmente. Pero, ¿a qué nos llevan estas crisis? Porque hace muy pocos días atrás hablábamos con integrantes de psicología tremendamente preocupados por lo que la depresión está causando en los uruguayos como una de las situaciones que más se está preocupando desde el punto de vista sanitario. Sí, sí, total. Creo que también abarca todas las otras edades, ¿no? O momentos evolutivos. Nuestro país se caracteriza por esto de un alto, por ejemplo, porcentaje de suicidios en jóvenes, ¿no? Entre 13 y 29 años. O sea que esto de la depresión tiene... De hecho, el último registro que presentó Salud Pública fue la franja etaria donde crecieron. Claro, entonces no tiene que ver solamente la depresión en este momento, que tiene que ver con la adultez o la vejez, sino que también hay otras causales que tienen que ver con factores ecológicos, químicos, físicos, emocionales, biológicos. O sea, que merece investigar. Digo, porque hoy en día, digamos, hay estadísticas, pero falta, digamos, quizás introducirnos más en cuáles son aquellos factores o que está produciendo que en nuestros países... Uruguay tiene un alto índice de suicidios junto con otros países europeos, en este caso, Suecia. Bueno, que hay que tratar de investigar a ver qué es lo que sucede, por qué acá. Lo que pasa es que también no tenemos una tendencia, me da la sensación a mí, a visitar al profesional correspondiente. Es decir, si tenemos una dolencia, cualquier tipo, el dolor que sea, vamos a ver al especialista de eso. Pero en este tipo de situaciones, dejamos que las cosas transcurran y no utilizamos el asesoramiento profesional. Las dos cosas. Por un lado está esa situación que es real. Uno dice, si tengo un paciente, un familiar enfermo y tengo que operarlo de la vesícula, le cuento a todo el mundo. Ahora, si tengo a alguien que está psíquicamente mal, con alguna disarmonía, no lo cuento. Ahí todavía sigue habiendo un peso muy grande en cuanto a esto de la salud mental. En el final quería preguntarle cómo afecta esta crisis de la mediana edad al tema de la pareja. La rompe, hay una ruptura, un quiebre. Sí, yo creo que hay como erosiones en esto que antes se llamaba el famoso nido vacío, cuando los hijos no están, entonces la pareja se encuentra a sí misma. Pero me parece que, repito, esto tiene que tomarse en la singularidad de cada experiencia. Se producen, por supuesto, fuerce cambios tan grandes que nos afectan en lo laboral, en lo orgánico, en lo psicológico, porque uno tiene que ver cómo transita eso para poder sobrepasar. Esto que tú decías, de pronto una persona se separa y está bueno que se separe. Y empieza una nueva vida con otra pareja y una muy buena relación con sus hijos. Pero entonces, estas crisis evolutivas están las otras que sí son diferenciales, que son las accidentales y traumáticas, que pasan ahí sí en la similaridad de cada uno. Pero estas evolutivas, digo, son crisis esperables y que habría que ponerse dentro de cada una de las situaciones específicas y singulares del sujeto para saber si se trata o no de algo traumático, algo evolutivo, como decimos, de crisis evolutiva, o alguna crisis accidental, por X razones. Se quedó sin trabajo y está mal, ¿no? Y está mal por eso, nada más, obviamente. Le queremos agradecer mucho a María Pimienta, que nos ha acompañado esta mañana, psicóloga, directora del Instituto de Psicología de la Salud. Uno de los temas que ustedes también muchas veces nos han propuesto que tratáramos y sobre el que hemos estado solamente en la periferia, apenas en la corteza, pero con la grata presencia de María aquí en nuestros estudios. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, un placer. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido con la psicóloga María Pimienta.